TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Crece en Boyacá y el centro oriente del país. OCAD Regional aprobó en presencia de comunidad más de 200 mil millones de pesos para 15 proyectos. La aprobación total en una cifra muy importante el día de hoy de todos los proyectos, de todas las fuentes, es de 271 mil millones de pesos. De los cuales, de recursos de regalías del OCAD Centro Oriente fueron 184 mil millones de pesos, del OCAD Departamental de Boyacá 36 mil millones de pesos y para un total aprobado de SGR 220 mil millones de pesos y apalancamiento por valor de 51 mil millones de pesos. Proyectos trascendentales como infraestructura vial, en educación, planes alimentarios del norte de Santander y Santander. Llegamos a un cumplimiento de nuestra meta que es el presupuesto del bienio en el centro oriente cerca al 43, 44%. Eso es un logro, en este OCADOM aprobamos recursos por 184 mil millones de pesos en diversos sectores y esa es una excelente noticia para el campo, para los agricultores, para los productores de estas regiones tan lindas del país para que saquen sus productos de forma más eficiente. Se logra entonces aprobación de proyectos fundamentales para todos los departamentos que conforman la región centro oriente. destacamos la aprobación en el Departamento Norte de Santander del programa de alimentación escolar que garantiza recursos para los niños el próximo año.